Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Blenny Baby Vamos a resonar a Pedro Fernández y Serenata Huasteca Uy, qué bonita Pedro Fernández Te adoré, olvidarte no puedo Dicen que va a conseguirte Necesito una fortuna Mira, hay uno así como que le ando a decir, no voy a los hombros, ¿no? Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me quedas poquito a poco Me voy a hacer Si de veras te quiero Eh, no, la canción está hasta labrosa Te adoré, olvidarte no puedo Échale bonito, papi Eso Hasta te vas a desapatear No sé qué te voy a aportar Una sensación de mover Es un mariachis Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Te voy a hacer Si de veras te quiero No te amaré Y olvidarte no puedo No te amaré Bonito, muy bonito Nada que decir Siento que esta canción Transmitió una energía chévere Ajá Ha escuchado mucho Pero siento que esta Transmitió esa alegría Alegre, no? Sí, a mí también me gustó Me ha parecido eso también Sí, estuvo muy buena Pedro Fernández de Serenata Huasteca Bonita Seguimos en vivo No te amaré